Rafa Gazo con la 45 o con la 9 No tengo en la vista, I can see it with my eyes Las 30 son explosivas, expansivas también hay Al enemigo no lo veo, keep you side Las retro one low, no, mejor las high Me tope a tu novia mía, bro, she take a ride Dime y pronuncia que soy lo mejor que hay Luego se va contigo, después de hacerlo bien high La automática con los magazines, quick release Si no es gays, no me pongo el jeans En el wallpaper de tu morra, she like my drip Solo aprieta el gatillo y todas quisieron salir Speed over speed limit Like Speedy, AP o Rich Millie I mean it Cuando se bajan los sin rostros hay tensión Las 30 a 30 el tambor no es decoración Beat over speed limit Like Speedy, AP o Rich Millie I mean it Cuando se bajan los sin rostros hay tensión Las 30 a 30 el tambor no es decoración Acá todas las glotas han casado con los selectores Got some enemies, mama pray for me I will pull this trigger if those niggas get on me VKs can't get bloody VKs can't get bloody Ey Se doblan, te fallan, lo explotas No soy quien está haciendo el mal Prefiero cargarme a un fulano A que se encargue de mí un fulano de tal Pero que linda se ven las 40 y los tambores Les dedico un villancico, síganme tirando flores Rafa gaso con la 45 o con la 9 Lo tengo en la vista, I can see it with my eyes Las 30 son explosivas, expansivas también hay Al enemigo no lo veo, keep you side Las retro one low, no, mejor las high Me tope a tu novia mía, bro, she take a ride Dime y pronuncia que soy lo mejor que hay Luego se va contigo, despega, cierro bien high La automática con los magazines, quick release Si no es gas, no me pongo el jeans En el wallpaper de tu morra, she like my drip Solo apreté el gatillo y todas quisieron salir